Hoy termina la conciliación obligatoria, esta extensión que dieron de cinco días hábiles la Secretaría de Trabajo. Se reunieron ahí los diferentes gremios para tratar de limar asperezas y a ver si se llega a buen puerto con lo que ofreció y que también por decreto entró en el salario de los docentes. Este aumento dividido en tres partes que rechazan de la mayoría de los gremios, puntualmente de ATEP, estuvimos hablando con su secretario general, Hugo Brito, que cuenta las razones, cuenta también qué es lo que sucedió puertas adentro de la Secretaría de Trabajo y qué puede pasar la semana que viene. Incluso el viernes también, ya lo va a contar Hugo Brito, pero no se descartaría una medida de fuerza. Lo vamos a decir ahora, pero ya lo va a desarrollar en la siguiente nota. Hugo, buen día. Hoy tuvieron una reunión en la Secretaría de Trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se planteó ahí en ese lugar? Bueno, tuvimos la última reunión dentro del marco de la conciliación obligatoria. El gobierno ratificó el aumento que ya había dado, es decir, no hubo ninguna nueva propuesta. Recordemos, perdón, ¿cuál era el aumento que les dieron? Bueno, el aumento que dio el gobierno de manera unilateral para nosotros es un 45% dividido en tres partes, en tres tramos, el 21% para agosto, el 12% para septiembre y el 12% para octubre, y en agosto un mínimo de 200.000 pesos, cosa que nosotros volvimos a rechazar por ser totalmente insuficiente y discriminatorio para todo el sector docente. Bien, ustedes lo que plantearon es que quieren el aumento en un monto fijo, no en un porcentaje. Nosotros lo que planteamos es que se hace necesario que el aumento real, digamos, sea para el básico y el mínimo de bolsillo, y que sea un aumento que contemple la inflación y sobre todo también ahora la devaluación que hubo, porque la verdad que esto ha golpeado muy fuerte en el bolsillo de los docentes. Hoy se cumplen estos, se vencen estos últimos cinco días de la conciliación obligatoria, que era lo que llevó a que levanten la medida de fuerza. ¿Qué medida van a tomar desde el gremio a partir de hoy? Bueno, nosotros ahora estamos por reunirnos con la comisión directiva y tenemos que convocar al Congreso, que es el órgano soberano, y el Congreso va a ser, como siempre, el que determine los pasos a seguir. Bien, eso sería la semana próxima. A eso lo vamos a evaluar ahora, vamos a analizar, porque además tenemos que tener en cuenta que no solo se trató el tema salarial, sino que hubo otros puntos que se acordaron en cuanto a condiciones laborales y salariales, y además también porque dentro de esta conciliación quedó sin efecto el pedido que hizo el Gobierno de injustificar el día de paro que tuvimos el 9 del mes pasado. Lo último, Hugo, entonces no sería factible un paro para este viernes, que era lo que se rumoreaba en un principio. Bueno, eso lo vamos a determinar. Bien, gracias. Muy bien, Álvaro, descartamos entonces el paro para esta semana, para estos días que restan jueves y viernes. Bueno, eso Hugo Brito acaba de decir que no se descarta nada. Se van a reunir el día de mañana una asamblea y de ahí van a pedir audiencia para realizar este congreso que siempre hacen para tomar las decisiones que tienen que ver con todos los docentes que están agremiados en este frente docente. Pero a mí me sorprendió porque por una cuestión de tiempo yo les consulté si para el día viernes llegaban con una medida de... Me dijo, no seguimos a decidir en asamblea. Así que hay que estar atento con eso, hay que estar atento también con el transporte público de pasajeros. Mañana hay una nueva reunión en UTA por la tarde para ver... La información que yo tengo es que sí o sí sería un paro. Lo que se va a decidir mañana en la tarde es si va con movilización o no esta medida de fuerza. Gracias.